Esta historia que les voy a contar pudo haber pasado en cualquier ciudad, pero no. Esto ocurrió aquí, con gente de carne y hueso, gente como yo, que nunca pensamos que el agua realmente se acabaría en una ciudad donde siempre reinó la paz. El agua estaba en peligro, y responsable de ello estaba suelto y dispuesto a cualquier cosa. Alguien, entre tanta gente, debía poner fin al plan diabólico de Derrochón. Una persona capaz de cerrar todas las canillas, de controlar todas las fugas. Ese alguien debía aparecer lo antes posible, antes de que sea demasiado tarde. Pocas, Walter. No, Walter. Walter Pocas con doble C. Yo acá le digo, Walter. Sí, lo que pasa es que hubo un error cuando mi mamá... Debil, vení un momentito, por favor. ¿Qué pasa, Mirta? ¿Qué pasa? Vení a ver. Sí. El señor quiere titularizar, y acá dice Walter, y él dice que es Walter. Lo que estoy tratando de explicar... Un segundo, por favor. Mirta, ¿vos sabés que se pone el nombre que está en el documento? No vale nombre artístico. Lo sabés muy bien. Bueno. Walter, entonces. Profesión. ¿Qué pasó acá? No sé. Yo la semana pasada te dejé todo impecable, ¿eh? Una pinturita. Ahora está todo forzado. ¿Alguien lo manipuló esto? Yo cuando me levanté, yo estaba así, cuando me levanté de la fiesta. ¿Segura? Segurísima. Por eso te llamé a vos. Bueno, ahora ya está. Se van a tener que quebrar un brazo para romperlo. ¿Mate? Sí, gracias. Ay, yo siempre digo, Walter, sos un sol. Eh, tengo un problemita, Walter. ¿Qué problema? Me patearon la jubilación unos días. ¿Vos me podés esperar hasta la semana que viene a que te pague? No hay problema. Lo que sí me quedé con el perro mientras tanto. Es una broma, Hermione. Porque, ¿sabés una cosa? Se me rompió la cafetera. ¡José! Es lo que te digo, José. La gente está como loca. Mira, cuando venía caminando para acá, están todas las canillas rotas, las calles inundadas. No sé qué piensan. ¿Qué decís? Lo que te digo, la gente está tirando el agua. Son inconscientes, eso. La semana pasada arreglé un montón de caños rotos, canillas, aspersores. Y recién te llaman contentos cuando tienen el agua por acá. Qué raro, ¿no? Raro no. Locos. Irresponsables son. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís bien? No. Volvió. ¿Que la presión alta te volvió? ¡Perrochón! ¿Qué decís? Vení. Acompáñame. Este... fue mi mejor discípulo. Enrique Martínez. Lo aprendió todo. Pudo haber llegado a ser... el plomero más grande del país. Pero un día... enloqueció. No sé lo que le pasó. Él dijo que... el agua lo había... traumado por alguna cosa. Y empezó a... a inundar. A inundar casas. Inundaba, inundaba. ¿Vos decís que este tipo no va a inundar a todos? Se hace... se hace... llamar... derrochón. Hace años... nos atacó. Y ahora... viene... a terminar... con lo que había empezado. lo tenés que parar. Sos la única persona que puede. Yo ya estoy viejo. Ya no puedo más. Pero en serio me lo decís... ¿por qué yo? porque vos... sos la única persona en la ciudad... que defiende el agua... para que no se derroche. Vos sos la persona indicada, Water. Tomá. la ciudad... la ciudad... te necesita. no va a parar... hasta ver a todos inundados. Sos un solo, Walter. Sos tan bueno. Tenés que encontrar... dónde va a ser su golpe, maestro. ¡Sos tan bueno! En mi planeta especial... Hay libertad con cadenas Cunde la trepa nación Y nadie vive con penas No se permite pensar Si los números no cierran Si te cierran me da igual Puedo comprar tu cabeza Pero nena, yo no sé por qué fuiste tampoco Si por qué me quedaste en mi planeta ¿Qué tal es cosa de esta montaña? Querido colega Muy bueno lo tuyo Pero ¿sabés qué? Llegaste tarde ¿Y vos sabés qué? No sos tan bueno como dijo José ¡Atrás! ¿Qué atrás? ¿Qué atrás? ¿Qué hacés querido con esto? Vos y yo Podríamos hacer grandes cosas juntos ¿Sabés qué? Mejor para una fuga Un buen pegamento ¡Un caño roto! Ya sé quién sos, Enrique ¡Volvé que lo solucionamos! Así fue Como Waterpocas Mi mejor alumno Pasó de ser un simple plomero A ser un héroe de toda la ciudad Por su parte Enrique El derrochón Tuvo que dejar de lado su plan Ya que la gente Tarde o temprano Iba a tomar conciencia Sobre el valor del agua Esto Fue todo por hoy Y recuerden Lo que les dije Siempre Pero siempre Dejen las canillas Bien cerradas Fin Y después me voy a arrastrar Con el perdón Hasta que me devuelvas el corazón Y si mañana termino el no soy yo Me vas a recordar algún aniversario Me vas a perdonar por todos los pecados Te vas a emocionar Te vas a emocionar Sí Voy a tratar de caminar más lento Para poder llegar Y después me voy a arrastrar Hasta que me voy a arrastrar Que meожалуйста Ayers